En una zona aledaña de la estación de policía de Ocaña hay más de 50 vehículos robados que fueron recuperados por las autoridades y que aún no han sido reclamados por sus propietarios. La calle ya parece un parqueadero y algunos automotores comienzan a presentar deterioro por la falta de uso. Bueno, nosotros en ese momento contamos con cuatro vehículos, los cuales están a órdenes de la Fiscalía General de la Nación. De esos cuatro, ya las mismas horas judiciales dieron la entrega de un vehículo del cual el dueño podía venir a reclamarlo, vehículo que hace tres meses está acá en este medio parqueadero que tenemos. De igual forma contamos con más o menos 45 motos, las cuales están aquí parqueadas bajo procesos judiciales. En muchas de estas también los señores jueces han dado la orden de entrega, pero los señores o las personas que están en estos procesos judiciales no se acercan a reclamarlas. Estos vehículos fueron recuperados en diferentes puntos del municipio en medio de los distintos planes operativos. El objetivo de esta nota es mostrarlos para que los dueños los reconozcan y hagan la respectiva reclamación. Estamos haciendo una invitación a todas las personas a las cuales hayan tenido algún robo de algún vehículo tipo moto, que por favor se acerquen y verifiquen acá si de pronto dentro de nuestros vehículos que tenemos aquí parqueados está ese vehículo que pudo haber sido recuperado, pero la persona no se ha podido enterar. De igual forma, aquellas personas que han tenido algún procedimiento verifiquen con la Fiscalía General de la Nación en el punto en el cual se encuentran los vehículos los cuales están bajo estos procesos judiciales. La gran mayoría de las órdenes son entregarlas directamente, pero las personas obviamente no se acercan a la Fiscalía, no verifican en qué punto está ese proceso judicial y obviamente los vehículos permanecen acá. El comandante del segundo distrito de policía también indicó que hay vehículos que llevan más de dos años represados en las instalaciones policiales a la espera de que sus propietarios lo reclamen.